Hola, queridos guerreros de Dios y soldados de Cristo. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de meditación para recibir esa preciosa palabra viva de nuestro Señor. Saludamos a nuestra hermana Francis, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal está, hermanita? Muy bien, muy bien. Desde la diócesis de San Pedro Sula, un fuerte abrazo para todos. Y, hermano Eduardo, usted dijo una palabra clave hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo nos vestimos los guerreros del Señor y vamos a saber por qué estamos diciendo esto y para qué. Entonces, ojo, póngale mucha atención a lo que hoy vamos a compartir. Así es, hermana. Y es que a mí no me gusta mucho esta cuestión de los guerreros, de los soldados, pero cuando me dijeron soldado de Cristo, dije yo, presente. Así que así debemos de ser todos, ¿verdad? Yo les invito, hermanitos, a que puedan compartir esta publicación, ¿verdad? Si ustedes la están viendo ahí en su Facebook, pues les invito a que compartan, a que manden el link a su grupo de WhatsApp para que podamos, este mensaje pueda llegar a todos, para que la palabra del Señor pueda difundirse, ¿verdad? Así que vamos a empezar también, pues, pidiendo esa presencia del Señor, pidiendo ese Espíritu Santo que nos guíe el día de hoy, que nos abra nuestro corazón, que nos abra nuestra mente para poder recibir ese mensaje. Yo le invito a que pueda inclinar su rostro y que pueda pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos aquí reunidos ante ti, Señor, ante tu presencia para escuchar esa palabra, para escuchar lo que tú, Señor Jesús, quieres decirnos a nuestros corazones. Gracias porque podemos escucharte, Señor, porque podemos sentirte, porque día a día podemos escuchar un mensaje, Señor, tuyo. Porque no es casualidad, Señor, es que tú nos hablas al corazón y tú nos dices lo que quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos que ese Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón, pueda abrir nuestra alma, nuestra mente para entenderte, Señor, para entender tus designios y para poder ser fuertes, Señor Jesús, fuertes ante la adversidad y ante todo. Te pedimos también ese Espíritu Santo para nuestra hermana Francis, para que pueda ser instrumento tuyo, Señor Jesús, y esa palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, por medio de tu Hijo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, y hoy vamos a seguir estudiando y compartiendo esa oración perfecta que el Señor nos ha dejado. Y si usted tiene en su casa la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, yo le invito a que busquen el libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Y usted me dirá, esta cita bíblica ya me la sé, hermana, probablemente, pero hoy estamos desglosando la parte por parte. Y hoy vamos a enfocarnos en una partecita que dice, líbranos del mal. Pero vamos a compartir, ¿ya la tiene lista? Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Líbranos del maligno, dice precisamente, ¿verdad?, esta cita bíblica. En otras versiones dice más, líbranos del mal. Líbranos del maligno. En San Juan 17 y 15 dice también, líbranos del maligno. Entonces, ¿qué significa esto? Pues vamos a hablar de ese personaje que muchos dicen que no existe, pero sí existe, el mal existe, ¿verdad? Entonces, ¿y qué otro nombre recibe el maligno? Y mire, de las sagradas escrituras, muchas personas dudan, ¿verdad?, de que el mal esté por ahí, pero el maligno tiene varios nombres. En la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, se le llama Satanás, que en hebreo significa adversario. También se le llama diablo, esto es en griego. ¿Qué significa falso acusador? Es el que pasa acusando las acciones de Dios. Y Jesús le llama el padre de la mentira. Jesús le llama el príncipe de este mundo, porque tiene dominadas muchas áreas, ¿verdad?, de este mundo y de la humanidad. San Pablo también le llama el tentador que daña el proyecto de evangelización. San Pablo también le dice que se transfigura en un ángel de luz porque engaña. Entonces, este personaje, que es el mal, que es el maligno, mire cuántos nombres recibe. ¿Y qué hace al ser humano? El diablo, Satanás, el tentador, el adversario, el príncipe de este mundo, el que engaña, ¿qué es lo que hace en el ser humano? Primero, calumnia a Dios y, por lo tanto, hace que nosotros dudemos. Dudemos del poder de Dios, dudemos de que Dios perdona, dudemos de que Dios salva, dudemos de todas las acciones que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El enemigo, el diablo, Satanás, nunca, hermanos, nunca se le va a presentar con col y cachos y con una colita y con un tridente. Jamás se le va a presentar de esa manera, porque si nos presenta de esa manera vamos a salir huyendo, ¿verdad? No, el tentador, el diablo, Satanás, se le va a presentar a usted disfrazado de la mejor forma, ¿verdad? De eso que a usted le mueve el piso, bueno, de eso se le va a disfrazar y se le va a presentar enfrente. Hay una dinámica que nosotros hacemos en un retiro, donde se disfrazan y se ponen disfraces de todos tipos, ¿verdad? Y hablando del tema del pecado, y gana el que trae el mejor disfraz, ¿verdad? Y la persona en ese momento hace y le aplauden y le hacen, y después viene una acción un poquito más complicada que no se las cuento. Bueno, si algún día usted vive esta experiencia y se quedan asustados, y dice, pero es que yo pensé que me iba a ganar un premio. Sí, pero el premio que se le da es un premio un poquito difícil y complicado de hacerlo. Entonces, así es Satanás, hermano. Se le va a disfrazar con apariencia bonita, ¿verdad? Tentadora, que le va a gustar, algo que a usted más le encante. Bueno, no se le va a presentar con calos y cola y cachitos y todo lo demás. No, no, olvídese, ¿verdad? Él es el príncipe de la mentira, engañador. Él siempre va a luchar con el ser humano, arrebatárselo a Dios, ¿verdad? Y el ser humano, la lucha, decía mi hermano Eduardo al comienzo, somos guerreros del Señor, somos soldados del Señor, sí, porque nuestras luchas, mi hermano, son espirituales. Tenemos guerras, pero espirituales, ¿verdad? Y esa es la lucha contra el maligno. Jesús revela, en la palabra de Dios, que además de los malos espíritus, el demonio puede causar males físicos. Y él lo manifestaba a través de diferentes citas bíblicas que nosotros vemos, como cuando hay sanación en la mujer encorvada, cuando sana al joven epiléptico, el endemoniado de Gerasa, que el Señor hace una liberación en ellos. Entonces, muchas veces, el enemigo también nos va a atacar de manera no solo espiritual, sino también física. Y para librarnos del maligno hay varias recomendaciones que se nos presentan en las Sagradas Escrituras. Esas recomendaciones que se nos presentan, nosotros debemos irlas como aprendiendo, ir viendo cuáles son, ¿verdad? En Primera de Juan 3.8 se manifiesta que para destruir las sobras del enemigo, las sobras del diablo, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos. ¿Qué significa? Para poder librarnos del mal hay que estar cerquita de Jesús. Si yo estoy lejos, muy lejos de Jesús, me va a costar mucho. Jesús es el que me va a ayudar a poder luchar contra el adversario, contra el enemigo. Entonces, mire, lo más cerquita de Jesús que nosotros podamos. Dice la palabra de Dios que con nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder vencer al enemigo, nunca le vamos a poder hacer frente, ¿verdad? Solo con el poder de Dios, ¿a través de qué? De la oración, de la lectura de la palabra, y dice en San Mateo 17.21, y el del ayuno. Miren, recomendaciones que el mismo Jesús dio. Entonces, para hacer frente a este líbranos del mal, acercarse a Jesús, lectura de la palabra, oración, ayuno. Miren qué tremendas recomendaciones nos da la palabra de Dios. En primera de Pedro 5.8 también se nos dice, Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Esto nos decía Pedro, ¿verdad? Estar sobrios, atenta, atento, alerta, ¿verdad? Velad, algo que no nos gusta mucho cuando nos dicen, hermanos, más en estas épocas en que hemos estado viviendo tantas situaciones, ¿verdad? Sé que hay gente que se ha quedado hasta tarde. Velad en oración. Estar unidos en oración. Compartir la palabra. Estar despiertos y vigilantes. Es la única forma de resistir al maligno. San Pablo dice también, ¿verdad?, que hay que tener una vida en este sentido vigilante y sacrificada. No a muchos nos gusta estar conectados en oración, ¿verdad? No, no nos gustan esas cosas a veces. O nos cansan o nos rinden. Pero esa es la recomendación. La mirada puesta y la confianza puesta en Jesús es la mejor manera de defendernos contra el adversario. Jesús siempre, siempre estará rogando al Padre por usted y por mí. Siempre. Eso Jesús lo dice en su palabra. Yo rogaré al Padre por ti. Él va a rogar porque usted y yo nos libremos del mal, ¿verdad?, que no caigamos en esa tentación. San Pablo nos presenta un ideal. Y se imagina un soldado romano con toda su armadura y le da un significado muy especial y espiritual en Efesios 6, 14, 18. San Pablo nos habla del casco de la salvación. ¿Qué significa el casco de la salvación? Que el enemigo sabe por dónde comienza a atacarnos a nosotros. Por, mire, por nuestra mente. Una santa de nuestra iglesia decía que aquí, mire, está la loca de la casa, decía ella. ¿Por qué? Porque en la mente se gestan. Allí nace el pecado. Ahí el diablo nos confunde, nos acompleja, nos acusa, nos atemoriza, nos derrota. Ahí comienza su acción. ¿Y qué significa ponerse el casco, entonces? Ese casco puede significar aceptar que yo soy una hija, que yo soy un hijo de Dios, que le pertenezco a Dios, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces, contra el enemigo, si yo tengo a Dios en mi mente, él no puede turbarme. Si yo estoy concentrado aquí, mire, en el Señor, él no va a sembrar la duda en mí. Entonces, todos a ponernos ese casco de la salvación. La coraza, esa coraza le servía para protegerse el corazón. Ay, hermanos, en el corazón se gestan muchas cosas. Un corazón que se sienta inseguro, un corazón que no tenga una buena relación con Dios, no experimenta la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Difícilmente, y entonces viene la sangre de Cristo, la sangre de Jesús a limpiarnos y nos hace restablecer, entonces, esa buena relación con Dios. Nos restablece, ¿verdad? No nos acobarda. Entonces, pidamos y protejamos nuestro corazón, que ahí no se alberguen sentimientos. Entonces, líbranos, Señor, de tener rencor, egoísmo, resentimientos, odios en nuestro corazón. Decía San Pablo, póngase el cinturón de la verdad. El cinturón era grueso, ¿verdad? De cuero. Y el soldado romano se defendía con él las partes vitales de su cuerpo. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Engañó a Adán, a Eva con mentiras. Y hoy día sigue engañando, sigue mintiéndonos. Así es que dijo Jesús, yo soy la verdad y la vida. Mire, todo lo contrario del demonio, de Satanás. Entonces, esa palabra que Jesús da, yo soy la verdad, yo soy la vida, hay que asimilarla, hay que vivirla. También en nuestra Santa Madre Iglesia está la verdad. Encontramos, ¿verdad?, en todo lo que es la doctrina de nuestra Iglesia, ¿verdad?, la asistencia del Espíritu Santo que va revelado a través de los siglos y de los años esas verdades que nosotros creemos. Tenemos el escudo de la fe. Si agarramos el escudo nosotros, entonces ese escudo me va a ayudar a mí a defenderme en la tribulación, a defenderme cuando llegue la tentación, que quiera convencernos, ¿verdad?, y quiera atacarnos. Bueno, saco el escudo de la fe. ¿A quién tengo que pedirle yo la fe? Al bendito Espíritu Santo. Si mi fe fuera, dice la palabra, ¿verdad?, como un granito de mostaza. Yo no sé si usted conoce el granito de mostaza. Abajo de la uña nos podemos poner el granito de mostaza. Es tan chiquitito, ¿verdad?, pero dice la palabra que así, si fuera así nuestra fe al menos. Bueno, si mi fe está tambaleando, si mi fe se ha visto probada, si mi fe no está tan fuerte en este momento, pidámosle al Espíritu Santo, entonces, que me regale esa gracia de la fe para tener ese escudo que me va a defender del mal. Nos habla San Pablo de la espada del Espíritu Santo. ¿La espada del Espíritu Santo se refiere a qué? Precisamente a la palabra. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos da a conocer su voluntad. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuáles son los proyectos, los planes de Dios para mi vida? Es en la palabra de Dios y a través de la oración, ¿verdad? Y a través de la palabra de Dios también yo puedo vencer al maligno, ¿verdad?, y hacerle frente a todas las mentiras que Él anda proponiéndome en el camino. Entonces, mire qué importante es tener todas esas armaduras. Y San Pablo concluye con el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué significa? El soldado romano usaba unas botas claveteadas. Esas eran necesarias para estar bien afianzados, bien agarrados al suelo, para no retroceder en la batalla. ¿Y quién es nuestra roca? ¿En quién debemos nosotros estar afianzados? Jesucristo, Él es la roca de poder. Aquí había un programa que así se llamaba, ¿verdad? Jesucristo, la roca de poder. Afianzarnos nuestros pies firmes en Jesús, sentirnos que con su poder somos vencedores. Podemos vencer y que seamos librados de todo mal. Mire qué importante es entonces para nosotros poder vencer las batallas espirituales y poder decir al Señor, líbranos, Señor, de todo mal. Tenemos que estar conscientes de que el maligno está actuando, de que Él se está moviendo, de que Él quiere devorar a los hijos de Dios, de que Él anda disfrazándose de muchas formas para atacarnos. Con apariencias buenas, agradables, ¿verdad? Pero el Señor nos presenta las alternativas para hacerle las luchas al enemigo que sí existe, ¿verdad? La palabra, el ayuno, la oración, los sacramentos, el poder combatir ese buen combate y que no nos tome desprevenidos, ¿verdad? Es bien importante estar alertas y bien despiertos. Jesús nos pide entonces, mis queridos hermanos, al hacer la oración del Padre Nuestro. Todos los días nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro. Y cuando nosotros sí la hemos ido realmente viviendo, en lo personal les confieso que esta parte del líbranos de todo mal, yo siempre me detengo aquí y empiezo a poner varias cosas enumeradas, ¿verdad? Para pedir entonces ser librados de las acechanzas del enemigo. Es necesario entonces, mis hermanos, que nosotros creamos que Jesús nos defiende, que Jesús está con nosotros y que estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús que nos fortalece contra todo mal. Así es que pedimos al Señor en este bendito momento, ¿verdad? Que Él nos provee, que seamos revestidos de su gracia, de ese casco, de esa coraza, de esa espada, que el Señor sea entonces quien nos ponga el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio de la paz, y que ponga en nuestras manos la espada del Espíritu Santo para poder vencer y poder decir con convicción, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Gracias, hermana Francis, por esa gran ayuda. Este mensaje yo creo que ha sido de gran ayuda para cada uno de nosotros para librar este combate, para librar este combate. Esto es todos los días, todos los días. Cada vez nos levantamos y con la ayuda del Señor, pues con esa armadura que nos ha dicho usted que está en esa palabra de Dios, yo creo que vamos a librar bien esta batalla. Y me llamó mucho la atención, y lo quiero recalcar, la parte de la cabeza que usted dijo, ¿verdad? Aquí empieza todo. Y hay un refrán inglés que me recordé, que dice, la mente ociosa es el taller del diablo. Así que tenemos que estar cerquita del Señor, tenemos que estar ahí. Si ya empezamos con dudas y no, hagamos algo, pongámonos a rezar el rosario, pongámonos en oración, hablemosle a los hermanos, comentemos en nuestro grupo de oración, etcétera. Lo importante es estar moviéndonos, moviéndonos en el Señor y estar haciendo acción, acción, como dice el Papa, ¿verdad? Así que invitados todos, hermanos, a que podamos revestirnos de esa armadura del Señor, ¿verdad? Vamos a despedirnos el día de hoy, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Saludando a nuestra queridísima Madre, y vamos a decirle a todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esa paz del Señor que reina en nuestros corazones y en cada uno de nuestros hogares, nos despedimos de ustedes, hermanos, y los invitamos a que siempre estén pendientes de esta palabra viva. Hasta luego. Amén.